El amor tiene muchísimas formas y es increíble como lo importante que es para el compositor que una canción cobre todos los sentidos y que todas nuestras historias, por muy diferentes que sean, tengan en común una canción, como la que viene a continuación. Para mí es un lujo tener a mis padres aquí, a tener a mi hermano. Buena mañana. Ojalá que esta canción haya muchísimos padres y madres que se la canten de nena a sus hijos. Ojalá que siga sonando en tu boda, por ejemplo, o en tu primera cita o en tu segunda cita. Habéis hecho que esta canción sea una de las más importantes de mi carrera y os lo debo a vosotros. Por fin. ¿Qué intenso es esto del amor que ahora tiene el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así. Bendita toda conexión entre tu alma y mi corazón. Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí. Por fin lo encuentro en ti. Te conozco y te reconozco que por fin sé lo que es vivir. Con un suspiro en el pecho y con cosquillas adentro. Si, jamás creí que todo un frízo en tu boda, si, jamás creí que todo un poco. Como tú, jamás creí que te reconozco que te reconozco, ¿coo? Si, jamás creí que te reconozco, ¿qué Илиos mil 11,000? ¿Y a ti reconozco que te reconozco que te reconozco? ¿Puedo creer el tiempo? Me he parado de trazar Hasta donde soy capaz Me he dejado llegar Ya que mi vida está en tus manos Y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma y mi ser Por una parte va contigo Que a veces no lo quieras ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco Y te reconozco Que por fin Sé lo que escribí Con un suspiro en el pecho Y con cosquillas Por dentro Por fin Sé por qué estoy feliz Y con un suspiro en el pecho ¡Ajú! 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 ¡Que viva el amor! ¡Que viva la ley! ¡Que viva la ley! ¡Que viva la ley! ¡Que viva la ley!